Pobre de un hombre Cuando va llegando a viejo Es porque el tiempo, el tiempo lo maduró Si en su jardín siempre ha plantado flores Ha plantado flores, nada más le quedan dos Las otras se las llevaron, quedándolas vigiló Pero como pasa el tiempo, el viejo las descuidó Pobre de un hombre Cuando va llegando a viejo Es porque el tiempo, el tiempo lo maduró Si en su jardín siempre ha plantado flores Ha plantado flores, nada más le quedan dos Las otras se las llevaron, quedándolas vigiló Pero como pasa el tiempo, el viejo las descuidó Y ahora está solo, abandonada en el mundo Porque su amor, desde hace tiempo murió Y su esperanza de vivir es moribunda Es moribunda, qué dolor Y su esperanza de vivir es moribunda Es moribunda, qué dolor En una cama él permanece rendido Si la esperanza de volverse a parar El pobre hombre sabe que ya está cansado Pero la ayuda con él no está Y al saber que no hay ayuda, la muerte consolará Y al saber que no hay ayuda, la muerte consolará Y aquellos hijos a los cuales dio la vida Lo abandonaron y sin tenerle piedad Pero esos hijos que no tienen corazón Dios castigará Pero esos hijos que no tienen corazón Dios castigará